Oye, acabamos de entregar un PlayStation a Kevin de 11 añitos que sacó las 10 banderas y lo hizo bien rápido, o sea que ese muchacho venía, así que Kevin se puso bien contento. Me encanta ver la cara de los nenes cuando se ponen contentos, eso vale más de un millón. Así que muchas felicidades Kevin, que bonito de 11 añitos que se subió las banderas. Y voy por ahí con Julián, me queda un participante y me gustaría hacerlo, ahí está. Julián, ¿cómo estás papá? Estoy bien. Julián, voy contigo rapidito papá, buena suerte. Vamos a las banderas, ¿cuál es Julián? Monaco. ¿Cuál? Mónaco. Indonesia. Indonesia, sí, correcto, muy bien. Sí, sí. Próxima bandera, Julián, ¿dónde es? ¿Cuál es? Bahamas. Sí, Bahamas, muy bien. Próxima bandera, ¿cuál es? San Marino. Sí, correcto. Soy Julián, vamos, llevas tres. Próxima bandera, ¿cuál es? Eslovenia. Sí, correcto. Un empujoncito es lo que le faltaba a Julián, ya lleva cuatro. Vamos para la quinta, vamos por los 50 dólares, Julián. ¿Cuál es? Eslovaquia. Sí, correcto. Se llevó los 50 dólares, Alex. Julián tiene 50 ya, vamos por el PlayStation, ¿cuál es? ¿Cuál es? Unganda. Sí, correcto. Próxima bandera, ¿cuál es, Julián? Dominica. Sí, correcto. Se van dos PlayStation hoy. Julián, próxima bandera, ¿cuál es? Botswana. Sí, correcto. Le quedan dos. Próxima bandera es una capital, ¿cuál es? Ottawa. Sí, que traigan el PlayStation, que lo que falta es una. Julián, una más. ¿Cuál es? Moldavia. Seguro. Faltaba una, Alex. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Julián, 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 Julián. Vamos a una pausa, venimos ganando. Este Puerto Rico gana, venimos rápido. Se fue otro PlayStation. Qué juro.